Este fue el aperitivo de la noticia más fuerte del día, que es un bochinche que gracias a la Berni se ha buscado a Ana Carolina con la insuperable. Está muy fuerte. Todo se originó cuando Ana Carolina, hablando sobre el bullying en el programa El Fogonazo, comenta que... Mujer que hace de la vida real. No El Fogonazo. ¿Cómo se llama? El Fogaraté. El Fogaraté, correcto. Comenta que a su hija Lizzy Berlina le han hecho mucho bullying, que de hecho sufre de depresión postparto. Oye. Después nuestros excompañeros cirqueros en la aldea mágica hablan que Ana Carolina es una mala madre. Dijeron. ¿Qué? Que cómo se le ocurre que decir que Lizzy Berlina es joven en la discoteca y tiene depresión porque cuando sale como no tiene carro, la ven cogiendo un Uber y le dicen jaja a la hija de Ana Carolina. Ay, pero eso no es nada tampoco. Pero el término cogiendo Uber está feo. Yo creo que eso no es tema. Yo creo que eso no es tema para sentirse aludido. Nuestros exiqueros, José Ángel Yelida y la Berni, le dijeron mala madre en todos los idiomas posibles. Eso originó una respuesta por parte de Ana Carolina. Ana Carolina cuando replica en Fogaraté, dice, ustedes dicen que yo soy mala madre. ¿Cómo fueron las madres de ustedes? Pues toma entonces. ¿Tú sabes por qué? José Ángel, ¿cómo fue tu madre? Le dice, Berni, ¿cómo fue tu madre? Y Yelida, ¿cómo fue tu madre? A los que ellos se sintieron ofendidos porque les sacaron la madre y ahí fue que le dieron de verdad otra vez a Ana Carolina. Y aquí bailaron todas las madres, mi amor. Todas las madres. Pero lo que pasa es que ella puso el ejemplo de las madres porque ni La Berni, ni Yelida, ni José Ángel son madres. Y no creo que La Berni y José Ángel lleguen a ser madres tampoco. Bueno, tú no sabes. Hay un punto delicado que es que a Yelida se le murió a su mamá cuando ella tenía 14 años. Pero yo soy de los que entiendo que la gente dice que no hablen de mi mamá, pero para alguien que tiene familia no es nada más que no hablen de la mamá. Es que hablen del papá, del hermano, del tío. Entonces si usted está acabando con la pobre Ana Carolina como madre que tiene cuatro hijos y ya es abuela con menos de 40 años como mala madre, seguramente ella hizo mucho esfuerzo para criar a sus cuatro hijos y a este nieto. Y que ustedes vengan a decirle mala madre, le da derecho también a que ella diga que su madre fuera mala madre. Claro, una acción que no puede poner ningún otro ejemplo porque ninguno de ellos ni son padres ni son padres. Y perdónenme muchachos, los amo, pero yo pienso así. Sí, porque es muy bueno tú jugar con la familia de los otros. Entonces cuando mientan la tuya, te pone mal, te pone en serio y quiere a Ficali y quiere matar gente. Sí, pero independientemente yo te voy a decir algo. Ustedes tienen que saber porque tampoco vamos a victimizar tanto a Ana Carolina. Ella fue que hizo ese lío de ropa, mi amor. Ella fue que armó ese lío de ropa con su hija. Independientemente de dejar de estar llevando tu vida privada, tu vida personal a un set, a un programa. ¿Tú sabes por qué? Porque a la hora que a ti te acaben, a la hora que a ti te depotriquen, lamentablemente tú no puedes decir nada. O que tú vas a pasar, te la vas a pasar la vida entera en el tú me dices y yo te digo. Lo que te pasa es que ya los temas de Ana Carolina están agotados. Entonces ya ella no puede ni traer a Litsy, ni traer a Musicólogo, ni traer a Dubái porque ya son temas que gieden. Pero Litsy Berlina es figura pública ya. Sí, pero que haga noticia ella, que su mamá no la traiga a relucir en ninguna de las plataformas donde ella trae. Yo no sé por qué la Verne cogió como ejemplo a La Insuperable y Sandra Berrocal diciendo que ninguna de ellas dos, siendo artistas o siendo figuras públicas en el caso de Sandra Berrocal, expone tanto a sus hijas. Después en una segunda respuesta de Ana Carolina que vamos a ver ahora, le preguntan por eso y ella dice, hay figuras públicas y artistas que tienen hijas que son lesbianas, que hacen cosas peores que mi hija. Y claro, al decir eso, justo cuando mencionaron los ejemplos de La Insuperable y Sandra Berrocal, dicen que Ana Carolina estaba acabando con las hijas de ellas. Yo te voy a decir algo, señores, yo te voy a decir algo, vamos respetando, porque eso fue una indirecta directa. ¿De Ana Carolina? Claro que sí, de Ana Carolina, para Sandra y para La Insuperable. Sí, pero te voy a decir una cosa, hasta que ella no mencione el nombre nadie puede decir nada. Porque aquí hay figuras públicas que tienen hijas que son lesbianas y ya eso es a lo público. Pero ok, entonces, ¿por qué ella menciona el tema del lesbianismo? Porque eso no es un pecado, eso no es un error. Tú sabes que tú eres madre, al momento de cuestionar cómo tú eres como madre, al momento de cuestionar tus hijos, tú no encuentras ni qué decir, tú tienes una rabia por dentro. Que no piensa lo que dice. Que no piensa lo que dice en el momado. ¿Y tú sabes por qué? Y Ana es un ser de, yo encuentro que Ana es un ser de luz, Ana es un ser tranquilo. Ok. Que no se ha sabido manejar ya es otra cosa. Yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo, Paula, que para yo, para yo limpiarme, yo no tengo que ensuciarte a ti. Claro que no. Yo no tengo que traer gente al tema, que lamentablemente, que hay madres, que hay madres, todo el mundo sabe, todo el mundo sabe a quién es. La Berni dijo que había un video de la hija de la insuperable chuleando a otras muchachas. Vamos a ver qué dijo Ana Carolina, para ver si lo dijo con inocencia o con mardad. A ver, tíralo. Lo que sorprende bastante es que conoce por qué ellos, con todo ese gusto del mundo, ese gusto, le dicen a Ana Carolina que no es una buena madre, que no sabe criar. En el caso, cercano a ello, no lo tocan ni dicen lo mismo. Y me compararon también con otras figuras, donde hay artistas que tienen hija lesbiana. Yo no lo justifico, pero me están comparando con esas artistas. ¿Por qué? Porque no exponen su vida, no exponen su vida en las redes sociales. Ok, eso está perfecto, que no les ponen, pero mi hija no expuso su vida en las redes sociales. Que Yelida ha comentado a la mañana, bueno ahorita, hace apenas minutos, de que tú habías insinuado o mencionado a la hija de unos artistas. Que hay hijos de artistas y de famosos que son lesbianas, o que tienen este tipo de situación, que son hasta quizás igual o peores que mis hijas. Que mi hija como tuvo un embarazo de 20 años y fue algo público, me la quisieron acabar y cuestionar, como que si fue algo del otro mundo. Pero realmente yo no sé quién, qué artista tiene una hija lesbiana o no lesbiana, pero sí sé que hay niños o adolescentes que hacen de todo tan bien. Lo sorprende bastante es que conoce por qué ellos... Ahora ella no sabe quién, pero ella asumió como que debe haber artistas que tienen hija lesbiana y esas cosas. Lo que yo voy a decir es que ella pone como un fracaso de una madre que suya sea lesbiana. Eso no es un fracaso. Ella lo pone como un fracaso como que no la ganasó. De la insuperable pueden decir lo que le dé la gana, de Sandra pueden decir lo que le dé la gana, pero de que son excelentes madres hay que dejárselas. Pero Ana Carolina dice que si tienen una hija lesbiana fracasaron como madre. Eso es lo que estoy diciendo entonces, porque tú enfatizas de que tienen hija lesbiana como que eso es un crimen. Eso fue un huevo. Eso fue un huevazo del dinosaurio que tú dijiste. Eso fue un huevazo, de verdad. Yo pienso que están enchinchando a la insuperable, buscando que una figura de peso importante se meta en este bochinche. Y mientras que va a tomar la mierda... Exactamente. Más hieda. Mira ahí, entonces, qué bella mi amiga. No, esa fue la peor foto que tú buscaste. No, mi amor, ese es un poco de producción que la buscó. Yo no fui quien la buscó. Ay, son unos desgraciados. Pon la otra foto, la que está anterior. Mira, tengan cuidado que la Carolina es mi hermana. Ella tiene la pollina casi igual que la exilquera de aquí. Sí, pero no me gusta este ángulo. Hay muchas fotos mucho más lindas que ella. ¿Tiene la pollina casi igual, Kiki? Que la exilquera de aquí, mi amiga. Bien, pero mi hoja la hielidad con el trobollo y la pollina de ella es falsa. Sí, claro. Carverriado. Mira, lo que me lo voy a perdonar, mi amiga Ana Carolina, en su segmento Mujer Casa de la Vida Real, que ella tiene en el Fogaraté, es que me haya mencionado a mi jefe a Elie David en ese lío de ayer. No debió mencionar. No, ya va acá, ¿qué piso? No debió mencionarte. Yo exijo respeto para mi jefe a Elie David, coño. Ella no me mencionó a mí. ¿Qué no tenía que ver en ese lío? Ella mencionó a la Pito, a José Ángel, a la Berni y a Enrique. ¿Y por qué te pusieron la foto? ¿No te pusieron la foto? Ah, que hayan puesto en la foto, ¿verdad? Se confundió. Esa es otra cosa. Pero ¿saben qué? Yo soy una persona honesta, capaz y leal. Sí, sobre todo. Soy amigo de la Insu y soy amigo de Ana Carolina. Vamos a leer lo que puso la Insu en sus historias. Dios mío. Me dicen que según esta señorita, tiene un audio de Ana Carolina abajo hablando, está hablando de mi hija. Entonces de ser así, voy a entrar yo, mi amor. Ahí lo puso Condor. Yo Condor. La Berni Felice publica también un siguiente mensaje. Ay, Dios. La Insuperable Estira. Saludos, Berni. ¿Has visto a Elie David últimamente? No, ya no. No, no, no. Pero sobre todo natural es. No, no, no. Me encanta su nueva nariz. Sí. Berni, nunca, y lo sabes, he comentado, ni en bien ni en mal en tu página. Dios mío. Estoy aquí en Europa y me estoy enterando de esto. ¿Dónde puedo ver ese corte que ella había hablado de mi hija? Pero diputada peleada o lo que sea. La Insu le pone, ¿sabes cuál es el problema? Que seguramente no lo van a subir porque así son los cobardes. Dios mío. Pero ayer todo el mundo lo escuchó y todo eso yo puse como ejemplo de buenas madres a ti y a Sandra Berrocal. Pero si no lo suben, tú puedes conseguirlo. Bueno, al final Luis Nisi lo subió y entonces puso como un aclarando que decía para lo que estaba acabando. Él no lo subió todo porque faltó el pedazo donde ella se está matando con Verónica, pero eso no lo vale. Pero por lo menos lo que Ana Carolina dijo de eso, sí como que lo comentó. Pero ella no me hizo nombre específico también. Yo le voy a decir algo, señores. ¿Hasta cuándo? Señores, se ve muy bochornoso que los talentos de los programas Estén en ese tú me dices y yo te diré yéndose a lo personal simplemente por likes y por views, señores. O sea, va a llegar un momento que la gente se va a jartar. La gente se va a jartar de todo eso. Dele entretenimiento a las personas que eso es lo que quieren ver. No quieren que ustedes se estén detuyendo uno con otro. Pero tú estás diciendo a Ana Carolina. No, yo no estoy diciendo generalmente. Es todo contra todo. Porque la gente se ha pagado con toda Ana Carolina porque te sirve a ella. No, 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 no. ¿Fogarás de una selva? No, 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 no. Estoy hablando de todos los programas, señores. En todos los programas ustedes se ven eso. Tú me tiras, yo te tiro. Tú me tiras, yo te tiro. Y en lo personal, a lo personal. ¿Tú quieres escuchar una acabada personal? Claro. Oye a la Bernie destruyendo a Ana Carolina. Claro. Y yo no he visto a la hija de esta muchaca, de la insuperable, en esos shows. Digo, preocupada por esto. No, porque a pesar de lo que diga y que diga quien diga, ella, la insuperable, sí sabe criar. Incluso Sandra Berrocal. Es verdad. Que crió dos muchachas, hermosas por cierto. Sí. Y crió dos mujeres que se respetan. Pon tu hija a trabajar, un picapollo, lo que sea. Ponla a trabajar. Ah, no. Críala como riquita. Pues entonces, mira, aguántese. Y si no puede ir en Uber, que se vaya a pie, o un motoconcho. A Sandra hay que poner el ejemplo. Cojo yo, que vaina es. ¿Cómo no es que aquí ayer nadie, absolutamente nadie, habló de tu madre? O sea, yo era de esperarlo porque una tipa como tú, una tipa sin educación, es capaz de eso y demás. La madre de la Bernie, que lo que hizo fue criar un pajarazo. Oye, un pájaro rastrero. Por lo menos, la mía me crió a mí. La tuya no te crió a ti. Cabeza sin fundamento. Cerebro de medio uso. Te voy a decir una cosa a ti. Trata, hazte un favor tú y trata de no mencionar las madres de nadie. Ni tampoco hablar de dignidad, porque esa es una palabra que a ti te queda inmensa. Te queda grande esa palabra. A nadie se le olvida la vez que a ti te sacaron de una tienda, di que por robo. Y la próxima vez que tú te atrevas a mencionar a mi mamá, yo sí voy a hablar de ti y de la tuya. Yo quería decir algo, pero él dijo que Ana Carolina no era ladrona. Él dijo, sí. ¿De dónde fue que la Bernie sacó eso? Ni que la sacaron a la tienda con robo. Ana Carolina siempre ha tenido tienda. No, 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 nadie nos olvida. Yo no sabía esa vaina. A mí me meten en eso. Yo tampoco. Yo tampoco. Hay madres que se la matan, se encargan de dar un buen ejemplo, de dar una buena crianza y lamentablemente los hijos le salen torcidos. Y hasta los hijos de los popis son peores. Pero usted tiene que cumplir con parir, con criar y ya y que sea lo que Dios quiera. Exactamente. Entonces ustedes mencionan las madres de otras, pero ustedes no quieren que les mencione la victoria. Voy a dejar la ñoñería porque inmediatamente ustedes están hablando de Lizzy Berlina. Ah, tu punto es que ellos están hablando de la madre de Lizzy Berlina. Claro. Que es Ana Carolina. Claro, claro. Eso fue lo que dije desde ahorita. Ajá. ¿De dónde se iba a agarrar anas si no son padres, señores? Vamos a una pausa y volvemos en breve. Déjame enseñarle algo a Michael Nova a ver si no es pago.